Música Que pasalo chicos, estamos otra vez aquí en el canal y si, hoy voy a hacer un vídeo que la verdad es que tenía ganas de hacerlo lo tenía pensado desde hace un montón de tiempo y mucha gente me ha preguntado después de mirar en foros que si esto era cierto, que si esto no era cierto mirar en otros sitios y tal os voy a decir como lo hago yo de una forma óptima, que es lo mejor y de una forma un poco más barata que no sería lo más óptimo pero podría sacarnos de algún apuro ¿Por qué digo esto? porque he visto que puede perjudicar a las juntas un poquito más adelante os explicaré lo que son las juntas históricas bueno, las juntas de los aerógrafos y con el paso del tiempo, depende como lo hagáis os puede fastidiar las juntas y pues tener ciertas averías que hay que solucionar a base de pasta hay gran variedad de limpiadores os voy a enseñar los dos que yo he utilizado estos dos por ejemplo que es el de Medea está muy bien de precio, no os voy a mentir me costó esto 8 euros a ver, está muy bien de precio dentro de lo que veamos evidentemente lo que os voy a enseñar va a salir muchísimo más barato y este es el que venía usando desde siempre el de Vallejo que bueno, no está mal de precio tampoco ¿qué pasa? que claro mucha gente no sé qué hace pero baña el aerógrafo directamente es verdad que es muchísimo más barato hacerlo con agua destilada y alcohol como vamos a ver y un par de cosillas más pero tenéis que tener cuidado en esto no sé si lo vais a ver lo voy a enfocar ahora así que lo estáis viendo esto es una junta tórica que llevan todos los aerógrafos no esta en particular porque es muy grande pero sí que la llevan más pequeñas suele llevar una o dos depende entonces este es el principal problema luego estas juntas no en todos los aerógrafos sino a ver si os puedo dejar por aquí el Infinity el Evolution bueno, algunos otros así que son ya digamos de la gama alta estas juntas y los teflones que es lo blanquito que veis están están hechas para resistir los disolventes tanto bueno no de estos porque estos son para todos pero sí de otros disolventes que son más abrasivos pero la mayoría de los aerógrafos esto no está para para meterle alcohol 96 o para meterle otro tipo de alcohol que es más abrasivo todavía entonces os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo y lo veáis todo ¿por qué? porque luego estas juntitas pues valen dinero no sabéis que os ha pasado porque al pretar en el aerógrafo os sale solamente aire bueno un montón de fallos que puede venir relacionados con la destrucción de las juntitas bien vamos a empezar ya dos cositas fundamentales para hacer esto fundamentales dentro de lo que cabe máscara sobre todo cuando vayamos a tocar el alcohol isopropílico guantes sobre todo para tocar el alcohol isopropílico evidentemente para tocar el agua destilada y limpia cristales no va a hacer falta así que ahora mismo nos ponemos con ello ya estamos aquí otra vez y os voy a ir enseñando los tres productos os voy a decir en cada producto cómo hacerlo de forma óptima y cómo hacerlo de forma menos óptima por si no tenéis ahora mismo está la cosa un poco fastidiada y no tenéis pues donde conseguir ese producto o sea que primero óptimo luego menos óptimo que no está mal pero es menos óptimo primero vamos a empezar voy a empezar por ejemplo con el primer producto que es limpia cristales limpia cristales da igual la marca la marca es lo de menos lo que tenéis que mirar y el color es que hay mucha gente que preguntaba por los foros es que el azul lleva colorante te da igual el color da igual si es transparente pues te va a salir transparente si es azul te va a salir la mezcla azul fuera no hay problema por el color lo que sí que hay problema es por el amoníaco por favor mirad si pone que tiene amoníaco si no tiene amoníaco perfecto es vuestro limpia cristal por eso os digo óptimo sin amoníaco menos óptimo pues con amoníaco que va a pasar si tiene amoníaco adiós al baño cromado de vuestro aerógrafo es así vale si os va a ir no si os va a ir con el primer pues chufletazo como que dice pero si os va a ir con el paso del tiempo bastante más rápido de lo normal no sé exactamente cuánto tiempo pero si os va a ir el cromado de vuestro aerógrafo ya si lo tenéis cromado pues os va a quedar pues de un color pues tipo bronce así que si podéis conseguir limpia cristales ya os digo que da igual el color da igual la marca pero sin amoníaco es la opción menos óptima fácil cosita por aquí voy a hablar un poquito de algo más más complicado voy a hablaros de el alcohol isopropílico a ver si si miro ahí es porque tengo la pantalla ¿vale? alcohol isopropílico pondrá alcohol isopropílico no hay buena historia y el alcohol de curar heridas etílico 96 normalmente como estáis viendo ¿vale? 96 alcohol 96 que bueno todo el mundo puede tener en casa por eso os digo que voy a hacer las dos opciones óptimo alcohol isopropílico ¿por qué? porque el alcohol isopropílico lo que la mezcla que nos da suele ser 70% aparte de que es otro compuesto diferente al alcohol al alcohol etílico en teoría lo que hace el alcohol isopropílico es aparte de otras cosillas se evapora antes y deja menos residuos esa es la teoría habréis visto que el alcohol isopropílico también lo hay en otros porcentajes no solo 70 72 76 no recuerdo también lo tenéis al 99% al 92 bien el de 70% es el mejor el mejor para hacer esto luego porque se usa para tratamientos tópicos y mal luego el de hasta 99% pues se utiliza como antiséptico o inflamable así que yo os digo lo óptimo si encontráis alcohol isopropílico de 70% o 72% hasta 72-76% es lo óptimo el alcohol de isopropílico del 99% pues va a ser no va a ser perjudicial pero va a ser peor vamos a hablar claro óptimo menos óptimo alcohol etílico antiséptico para piel sana bueno qué va a pasar con este alcohol etílico según parece según lo que comentan yo no no soy un experto de estos alcoholes lo que pasa es más dañino para las juntas repito es más dañino para las juntas aparte de que es 96% 96 grados no creo que encontréis una forma más barata o más más barata que el 96 os quiero decir para echar en vuestro limpiador se puede limpiar lo habréis visto muchas veces que la gente lo está limpiando menos óptimo que el isopropílico el alcohol etílico de las farmacias o de otros sitios que lo vendan más barato evidentemente más barato que el alcohol isopropílico qué pasa que nos puede dañar las juntas si nosotros utilizamos alcohol etílico o alcohol 96 le meteremos más agua destilada que al isopropílico creo que ha quedado más o menos clarillo os lo digo porque esto es importante porque las juntas es un elemento que luego tenéis que comprar y os vale una pasta y luego colocarlas y que no se os rompan y demás que son muy finitas por último por último por último vamos a utilizar agua destilada agua destilada del mercadona bosque verde de esta o la que queráis la más barata no recuerdo lo que vale agua destilada que es agua para la plancha pues para los limpiacristales y demás un euro un litro vale dos litros porque utilizamos agua destilada porque no deja residuos que pueda tener el agua normal normalmente la cal es algo que tiene pues habitualmente nuestras casas entonces esto no deja ningún tipo de residuos recomiendo no denis agua destilada bueno pues echarle al grifo ya os digo no es óptimo esto es más óptimo lo que vamos a hacer ahora va a ser hacerlo con la mezcla de alcohol isopropílico va a ser muy fácil muy fácil yo lo estoy probando mucho tiempo y lo que vamos a hacer va a ser un embudito chiquitín chiquitín porque yo lo voy a hacer en este bote vosotros lo podéis hacer en un bote más grande o lo que queráis vamos a poner el 33% o sea un tercio de cada cosa tanto de limpiacristales de alcohol isopropílico como de agua destilada bien voy a echar primero el agua da igual lo que echéis primero la verdad da igual eso sí cuando abramos el alcohol hay que tener más cuidado lo ideal es marcar el bote con tres rayas lo último que voy a echar va a ser el alcohol isopropílico tened cuidado a la hora de de manejar estos botecitos tan pequeños más que nada porque se os puede tumbar y se puede liar bastante gorda hasta aquí la mezcla de de todos los componentes es la misma utilicemos la la fórmula que utilicemos vamos a cerrarlo recordad cada vez que utilicemos un bote cerrarlo porque se nos puede derramar así cerradico ahora para el alcohol isopropílico sí que os recomiendo los guantes y la mascarilla no os vais a morir si no os lo ponéis pero esperad lo voy a poner bien pero es perjudicial para la salud por eso yo os digo que cuando pintéis con el aerógrafo durante bastante tiempo y utilicéis estas historias os pongáis mascarilla porque esto es lo que hay más perjudicial para snifar cerramos notaréis vamos a cerrar ya está notaréis como el bote se pone caliente no pasa nada esperad un poquito mezcláis saldrá pues su espumita se va a poner caliente pero luego se va a quedar tibio se va a quedar normal no va a explotar ni cosar así que aquí tenemos ya la fórmula si nosotros ya os digo en vez de utilizar alcohol isopropílico vamos a utilizar alcohol 96 etílico yo le pondría un 15 20% solamente de alcohol etílico bien entonces pondríamos 40 40 de agua 20 de alcohol isopropílico ¿por qué? porque es más abrasivo ya os lo digo también no hace falta que os pongáis mascarilla para el alcohol isopropílico o sea el alcohol 96 el alcohol etílico normal pero os recomiendo que ya que estáis pues os la os pongáis por lo menos los guantes que al final hacéis todo más limpio precios bueno pues un euro nos puede costar perfectamente podéis comprar ya os digo cualquiera o menos otro euro otro litro el alcohol isopropílico me parece que vale unos 12 pavos 12 euros un litro es el más caro evidentemente pero tenemos ahí para nuestras para nuestra vida eterna ¿vale? y el alcohol 96 vale otro euro 20 o algo así no sé si por 3 euros si lo queréis hacer de la forma pues más barata por 3 euros tenemos alcohol o limpiador aerógrafo para toda la vida y por unos 15 euros contando ya esto también venga tenemos alcohol también para toda la vida o sea alcohol limpiador de aerógrafos espero que os haya quedado un pelín claro por qué utilizar unas cosas y por qué no utilizar otras si no nos queda más remedio pues ya podremos utilizarlas no es que sea lo más óptimo ya lo he dicho 300 veces para que os quede claro ¿vale? muchas gracias por verlo espero que os haya gustado suscribiros si no estáis suscritos le dais a like suscribiros porque le tenéis que dar a la campanita para que os obligue a oír las notificaciones y si queréis echar un vistazo por el patreon ya sabéis que lo dejo todo por aquí abajo muchas gracias y nos vemos en el siguiente hasta luego oh chau chau Gracias por ver el video.